¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferiando con... Melanie Baby Y Paul Michael Vamos a relacionar a Insultando Corkes de Cabello en Barbería 3 Y Paul Michael Y Paul Michael Y Paul Michael Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Pero pa, ¿cuánto va a estar el corte? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar, hermano, aquí con el caballero? Unos... 20 minutos, o 60, más o menos ¿Sí? No, 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 no Oye, ¿y ese corte que le estás haciendo, cómo se llama? Es un moicano ¿Mohicano? Ah, bueno Parece como mordida de burro, ¿no? Sí, así como mordida de burro ¿Y ese corte que le estás haciendo al caballero, cómo se llama? Lo vamos a llamar a un milterio Ok Oh, ya, ya, ya Oye, hermano ¿Pero tuviste un mal día o qué? Me parece a mí Sí, sí, ¿tuviste un mal día? ¿Por qué? ¿O por qué ese corte? Porque a mí me gusta ¿Pero es de... como de día... llamar de... día puteado o qué? Es que así me gusta, hay algún problema No, pues nada más... Es de una rienda y mamá Sí, se ve como de... como de perro desnutrido, ¿no? De hecho, ese corte se lo hice a mi perro el mes pasado, no sé por qué se lo está... Se mete con la señora De hecho, sí Sí, estoy aquí en la barbería, lo que pasa que este... Nada más estoy esperando aquí a que... a que termine Lo que pasa que está un vato, le están haciendo un corte bien culero Y ya nada más estoy esperando que... Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El barbero se ríe Sí, 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 ahorita ya llevo unos 15, 10 minutos Entonces te digo, así lo puedo pedir, hermano, pelos de tizoc con... así... pelos de tizoc degradado ¿Qué pasó, polero? Ya, bájale, ¿no? ¿Pero por qué te enojas? ¿Por qué te enojas? Es mi corte, ¿no, polero? Sí, ya sé, pero pues nada más estoy preguntando por qué Sí, güey, pero yo te digo, ¿cómo te vas a cortar, polero? ¿Por qué se lo estás haciendo, bro? ¿Es barbería o es de... para cortar perros aquí? Para cortar perros... ¡Qué larga! No, pues nada, por favor Entonces, ¿qué quieres? Ah, hola... Están cortando a mí, ¿no? Sí, pues sí, pero... Entonces, ¿vienes a criticar o qué? Oye, está chida la de lejajas, eh Está muy, muy chida tu... Ese corte que te estás haciendo, ¿cómo lo pido, bro? Doble capa a los dos, ¿qué quieres? ¿Doble capa? Ah, se ve como de chivo parado, ¿no? Yo diría ¿Vas a querer? Como de... Como de Kevin, ¿no? ¿Con ese corte a qué hora vas a saltar, o qué rollo? ¿Vas a saltar allá con tu mamá? Es que se ve como... Como corte de tilín, ¿no? También ¿Y eso qué? Es como de tilín, ¿no, hermano? Más, así lo puedo pedir No tengo que borre la raya todavía Si, si, es que se ve como también... Si, es que sí está bien de la verga su cucha corte Nada más estoy esperando a que acabe y ya ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, hermano? Pues tú, es que tu corte está muy culero, bro Qué loca su mirada Pues sí, no, 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 este... Es mi corte, es mi perro, ¿no? No, pues nada más, no, pues está bien Me gustaría tener, pues nada más, eh Nada más que estoy observando Entonces, ¿cuánto te vas a tardar aquí con el perro? Digo, con el señor ¿Qué dijiste? 25 25 ¿Qué dijiste? Imagínate que sea policía... Con el... Contigo... Imagínate que sea policía y tenga un fierro ahí O algo, un viejo O un viejo, pa, le mete Contigo... ¿Qué hay que haber hecho? No, pues nada más contigo Bueno, pues entonces fíjate ¿Cómo estás, compadre? Sí, no, pues tranquilo, pero tranquilo Es que nomás... ¿Pero sí lo puedo pedir entonces? ¿Chivo parado, sopa la diabla? ¿Qué? ¿Como fideo? ¿No? Si lo vas a querer, ese corte Y aparte me encanta ese cubrebocas que traes Es como rojo pasión, ¿no? Rojo candente ¿Eres candente? Es que tu corte se ve como de pitochico ¿Eres pitochico o no? ¿Pero quieres verlo o qué? No, pues no, pero tu corte sí se ve bien chistoso, bro No sé, ¿cómo tienes el valor? ¿Pero qué? ¿Te quiero copiar? Mira, te hagas el otro lado, cabrón Ok, está bien, está bien ¿Entonces? Ya espantaste a la jefa por lo que te estoy diciendo ¡Purecita! ¿Pero por qué te enloques? ¿Eh? ¿Pero por qué te enloques? ¿Pero por qué te enloques? ¿Pero te escuchas bien, hijo? ¿Así es? Sí, la verdad es que... Claro, ese estaba pensando yo desde el principio Que está en una barbería Hay tijeras, navajas, hay de todo Te dieran la máquina por la cabeza No sé, lo mínimo que te pueden pasar con una tijera, no, no Ese cortecita criminal Varios ahí ¿Eh? ¿Pero por qué te enoques? ¿Sabes que el tuyo parece así como... Parece como si te traías una tanga ahí en la boca? ¿Vale? Sí, parece como tanga ¿De doña, no? Cuarentona Pero es que pues nada más te estoy halagando Te estoy diciendo que tienes la autoestima Te estoy diciendo... Pero a ver, tranquilízate Jefe, tranquiliza a tus clientes Mira cómo se ponen Ya... Pero no le estoy diciendo nada Nada más le estoy diciendo... A ver, chalos Terminando de ver este video Te vas a Instagram Me sigues Y pues ahí voy a subirles más contenido Que no puedo subir aquí Todas las personas amigos Después de hacerles la broma Les digo que fue una broma De hecho les tengo que pedir permiso de subir el video Entonces no se preocupen Todo bien Bueno, pues nos vemos en la siguiente broma Oye, esta... O sea... Qué loco En verdad nos puede subir todo Porque imagínate qué pasaría Y YouTube lo mutila Pero... Pero se arriesga Pero... Se arriesga bastante Y más en México En México... Hasta que se tope... Hasta que se tope con uno Que no crea que es broma No, pero... Él no debe andar solo Debe... Si... Debe tener seguridad Así se ha escondido Porque se arriesga mucho Pero esto estuvo bueno la verdad Vamos a ver el 1